Seguimos en los cielos diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Reiterémonos que hemos sentado, que hemos acostado en la casa, hagamos cualquier tipo de ejercicio, puede ser en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Hoy lo haciéndolo desde Varadero, en la provincia de Matanzas, acá en la isla de Cuba. El próximo miércoles, si Dios nos da vida, si nos lleva bien, haremos pues esta clase de videos motivándose para que te sumes y no te quedes sentado en la casa, pero no basta con empezar a hacer los ejercicios, tenemos que combinar los minerales, las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Desde Varadero, en la provincia de Matanzas, en Cuba, ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente es saludable. Utilicemos un poquito de nuestro tiempo diario para hacer ejercicios y obviamente no basta con hacer los ejercicios, tenemos que armar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. Vale más duro, 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 vale más duro desde Cuba. Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Siempre lo hacemos desde Siloé y ahora desde Cuba.